Linajes, Mayorazgos y Blasones Entonces, bueno, os voy a leer la definición de cada cosa Linaje, ascendencia ilustre de una persona Mayorazgo, derecho que tiene el primogénito de una familia para heredar todos los bienes Y Blason, la representación gráfica en forma de escudo Que contiene los emblemas y los lemas que simbolizan la nación, la ciudad o el linaje Bueno, pues Pelayo siempre se sorprende cuando lo lees Esto no aparece en el libro de Pelayo porque estos tres artículos que os he dicho son un poco más extensos en cuanto a información Es verdad que hay algunos errores también Pero hay una frase que me gustó y la voy a leer Sin menosprecio a los presentes, pero la voy a leer, ¿vale? Porque este hombre sorprende siempre Entonces, al referirse a los linajes, al final del artículo dice Aún se conservan algunas familias descendientes de aquellos Si bien en el mismo renuncio estado que los petrios edificios Hidalgos de gotera Que para unos y para otros no en vano pasó el tiempo Y gota a gota lentamente todo se transforma Creo que un poquito la esencia de esto es el recorrido que vamos a hacer Porque efectivamente muchos ya ni tienen nada que ver con Uclés Ni concretamente este de aquí, ¿no? Entonces el recorrido lo que pretende es un poquito Por un lado divertir y por otro lado también Pues analizar cosas, ¿no? Y de hecho, pues quien quiera hablar Yo hablo, pero pueda hablar quien quiera Y bueno, pues un poquito analizar toda la evolución de todo esto Todo esto está en cuadro dentro de las jornadas de la Orden de Santiago Por tanto, muchos de los que yo voy a nombrar aquí Pues tienen que ver con la Orden de Santiago Por eso lo hemos hecho Y lo hemos metido dentro de estas jornadas Bueno, empezamos en este primer escudo Aunque hay otro en mis espaldas O aquí a este lado Que pasa desapercibido Y del que no sabemos nada Y yo buscaba, buscaba Y no sé Porque no me veis Es una torre con dos leones Una a cada lado Pelayo no lo describe en ningún libro Y seguimos sin saber nada de él Y además lo más curioso de todo es el sitio donde está Que es el Pósito Que no sé por qué está ahí Pero que no se ha traído de otro lado Porque veis que está perfectamente en lo que es la edificación Entonces, una cosa un poco rara Porque igual que hay otros que puedes pensar Que se han podido mover de un edificio a otro Este está aquí desde que se hizo Y en principio este edificio Pues es el Pósito Y luego lo que había La manzana entera Es decir, entera, entera Era el convento El convento de las Dominicas Y solamente el hueco Que está en el lado inverso Completamente al que estamos nosotros Es decir, al noreste Es donde estaba la iglesia Pero todo lo demás Era el convento de las Dominicas Dentro tenían su huerta Dentro tenían todo Bueno, vamos al otro Veis que tiene alrededor Una corona de la red Y la descripción Que hace Pelayo Bueno, Pelayo dice En la casa de Ucler Se refiere a los Contreras Situado en la calle de las Angustias Frente a lo que fue El convento de las Dominicas Está aún en la puerta El escudo de armas Mitad Fernández Y mitad Contreras Esto no es cierto Pero bueno No es cierto del todo Y yo siempre lo he contado Y lo he contado a todos los turistas Pero ya he descubierto que no Que es solo Contreras El escudo es solo Contreras La descripción La descripción de Contreras Dice Del escudo de Contreras Dice Son dos divisiones A la derecha Un pedazo de muralla inversa Con tres almenas Sobre el campo rojo Y al otro lado Cuatro barras de plata Sobre el campo azul Y en este caso Describe Lo que no aparece aquí Porque aparecerá en el escudo Tal y como se definió En su momento Dice que Tenía ocho aspas de oro Sobre el campo verde La persona que hace esta descripción Es Panchique Contreras Que es vasca Y que es una especialista En todo el linaje de Contreras Y entonces Intenta dar una explicación A la torre a la inversa Aquí vemos Claramente una torre a la inversa Pero en otros Se ve un trozo Como de muralla Con las almenas Y las almenas boca abajo Pero en todos los Contreras Que busquemos Siempre Es un trozo de muralla O una torre Con las almenas para abajo ¿Por qué? Pues una de las explicaciones Es que los Contreras Y voy a decir el nombre del pueblo Porque no me acuerdo Es un pueblo de Burgos Que se llama Torres de Carazo Y los Contreras Tomaron ese castillo Y lo incendiaron Que se encontrará El poder musulmán Y posiblemente El hecho de que Tomaron el castillo Pues lo representan así Por eso Porque ellos tomaron el castillo Hay una versión Que un día Margarita lo dijo Un poco de broma Pero es verdad Que también otra versión Es que dice Que bueno Que etimológicamente Contreras dice Contrario Y entonces Si significa contrario Pues por eso está al revés Pues también podría ser La explicación ¿No? Pero sí que es verdad Que la otra también Es bastante convincente La del castillo Que tomaron los Contreras ¿De acuerdo? Bueno pues de aquí Solamente contaros Que este es posiblemente El linaje más antiguo Porque se registra En la Real Cantillería de Granada En 1440 O sea que es el más antiguo De todos Que Si os fijáis El edificio está unido Allá abajo Y de hecho Ya sabéis Que hay una ventana Que lo de debajo Es una casa Y lo de arriba De otro Lo cual quiere decir Que era un edificio entero Cuando se rompió El vallorazgo Debieron también Partir la casa Porque sabéis Que la casa principal Nunca se dividía Siempre era La casa matriz Como si dijéramos Del linaje Se mantenía ¿No? En algún momento Se dividió No sabremos cuándo No sé si ellos Sabrán algo Yo no sé cuándo Y sí que hay gente Contreras Que ha vivido No hace mucho Alrededor de 100 años Por ahí ¿No? Aquí Que algunos Los conocéis Que habéis ido A las cartas de Emilio A las cartas de Muni De Corpus de Muni Pues Jerónimo Jerónimo es descendiente Es Contreras Y su madre Sí que ha venido aquí A la casa familiar Que era la casa de ellos ¿Cuándo se vendió Y cuándo pasó A los que conocemos todos A Don Ibarrio? Pues yo sinceramente No lo sé Pero sí que hubo En algún momento Que posiblemente Sería a principios de siglo Ahora 100 años O por ahí ¿Qué pasó a ellos? En la familia Torres Sí que hay un matrimonio De Contreras y Torres Pero yo lo he estado mirando Petra Torres de Ayala Con otra Contreras Que lo ha dado el apetido Pero no tiene nada que ver Con Ucles Porque nacen en Quintanar Y mueren en Quintanar O sea que no tienen Ni colación con Ucles Entonces Pues eso habrá que seguir Buscándolo para la próxima vez Más abajo En el balcón de Consuelo Que está ahí Todos habréis fijado Que hay unas iniciales No sé si los habéis fijado alguna vez Entonces están las iniciales De la propietaria P, L Patrocinio, librero ¿No? El escudo también ¿El escudo no? ¿Dónde está el escudo? El escudo ¿Es el escudo de los ornamentales? Ah, lo sabía Ahora no lo enseñas Bueno, venga Bueno, venga, vamos No lo enseñes Ya no lo he visto nunca Bueno, está fijando No me he fijado suficiente Aquí, en el salón Ah, sí, claro En la reja En la reja En la reja Aquí Sí, señor Sí Pero sí que es verdad Que yo solo sabía Pero no sabía Lo que me quería decir Pero sí que lo sabía Y más abajo está el nombre Que os decía En este caso es Son dos primos hermanos Que son Torres Que se casan con dos hermanas Que se llama Librero Que son los hijos de un médico Que vino a Ucles en el siglo XIX Celestino Librero Él tenía cuatro hijas Dos de ellas se casaron con Torres Y otro se casó con el polaco famoso Que fue alcalde de Ucles Y era un amigo de Pelayo En todas sus abundanzas en Ucles Y... La otra lo mismo No me acuerdo quién Pero bueno Eran tres hermanas Y este Celestino Librero Era de Pastrana De origen en Pastrana Bueno, vamos a seguir por la calle Y nos vamos a ir por la derecha A ver el escudo de los Aguirre ¿Vale? Una P y una L Aquí está la P Ahí está la P La L Y la L en el otro lado Bueno, bueno Si queréis contar Curiosamente de este escudo Pues... No habla nada Con el escudo Dice que es de Aguirre Y poco más Está ahí encima Porque la casa La casa casa era esa Y está ahí encima Es de Aguirre Aguirre Lo que hay es como Hay cuatro Está dividido en cuatro partes En cuatro cuarteles Que se llaman Y pues si no se ve O sea, que nos da igual Y nos tenemos que ir luego Para el otro lado Y son como animales fantásticos Algunos parece que son animales sagrados Como si tuvieran alas Pero no puedo decir nada del escudo Nada Lo que sí que puedo decir Pues consultando la genealogía de los Torres Que hay un momento en el que Llego de Torre de Salmón Y era familiar del Santo Oficio Y el gidor de Ucles A caída de la portaleza En 1653 Se casa Con una que se llamaba Teodora Aguirre y Diana Que había nacido en Ucles Ellos hubieran varios hijos Por tanto Esos hubieran transmitido La apellida a Ucles Hubiera sido Teodoro Teodoro Hubiera sido Torres Aguirre Pero sí que luego Después hay otro Que se llama Un día apellido De primer apellido Aguirre Que casa con Con Grigida Escobar Y ahí Podría haber continuado La apellida a Ucles De forma que Más adelante Tiene un nieto suyo Tiene un hijo Que se llama Francisco Vicente Y Diego Aguirre de Torres O sea que vuelven A enlazar con los Torres Y este Lo que hay La única aumentación Que hay Y escasa que hay Que es del siglo XVIII Es que está metido Es que está metido en negocios Un poco extraños En Filipinas Entonces Se dedica a hacer Negocios con Filipinas Y es lo que sabemos ver Entonces Yo no puedo contar más No vamos a ir a todos los estudios Pero le preguntaban Vamos a ir a la cuente No lo describen Él describe otro Que no existe Que era Lo vais así por enseguida Dice que es La casa de los Peso Que después pasó a ser De los Castillo Y que está Frente a la iglesia De San Pedro Y en la esquina De San Pedro Con Trinidad Es el solar Que hay ahora Que todos lo conocemos Como el corral De Don Fernando Después de la casa De Don Fernando Esa esquina Que era donde decía Que estaba la familia De los Peso Pero no hemos visto Ningún escudo Pensar que muchas veces Él busca los escudos Y a la vez No tenemos por qué pensar Que esos escudos Han tenido que estar Puestos aquí en la puerta Y además Ese apellido Peso Tampoco está vinculado mucho Entonces Describe ese Y ahora De la fuente Bueno De la fuente No puedo decir Mucho más Es un escudo real Con un montón de divisiones Es borbónico Y no puedo decir más Me dice Cuenta Bueno pues lo voy a contar Cuéntalo Hay cosas que a veces Parecen propio contarlas Pero hay que contarlas Han pasado Tenía Como era un escudo real Tenía encima una corona Y la corona Nada más Empezaba la guerra De las primeras acciones Que se hicieron en Ucles Fue poner una escalera Subir Y a martillazos Romper la corona Que la corona Sobresalía Si os fijáis en el escudo Se ve perfectamente Queda al ranque De donde estaba la corona Entonces Esa corona Había empezado la república Y hubo que quitar la corona Y ahí nos hemos quedado Con el escudo Y sin poner Bueno Vamos a seguir De dos escudos Que hay uno En lo que era la puerta Principal Dentro de la casa Y otro en la esquina Los dos son idénticos Son iguales Pero sin embargo Pelayo dice Que estos no se corresponden Con los que él Encontró En la real cancillería de Granada Con dudan de alta Este linaje A ver Aquí hay un poco Revoltijo de nombres Pero luego es muy sencillo Vamos a ver Aquí están Hierro, Velarde Hierro, Velarde Y pareja Son tres apellidos Sin embargo Esta plaza la conocemos Con de Cedillo Y todos lo asociamos A con de Cedillo Bueno pues Vamos a A dejar claro Lo del con de Cedillo Esto casi fue casual Que se asbará con de Cedillo Bueno mira El linaje de los hierro Rovina de la ciudad de Segodia Y mira El mayorazgo El primero que lo Que lo funda Fue en 1601 Que era don García de Pareja Y doña María del Arde Este linaje Fijaos que curioso Cuando lo describe Pelayo toma nota De los documentos Del mayorazgo De los documentos de 1601 Y dice Esta manzana Es descrita en 1658 En los títulos de propiedad Del mayorargo Lindando por arriba Con los Velázquez Por aquel lado Que ahora iremos De frente con la placeta Al fondo con los Aguirre Y más al fondo Con los Peralta Es verdad Que lo que es el Marchena La calle Marchena En todas las descripciones Que hacen de esta manzana Siempre dice que están los Peralta Sin embargo De los Peralta No pone nunca Ningún escudo Ni habla de los Peralta Y dice La descripción que dice es Que tiene una casa En el barrio de Cantarranas Linda con la calle Caballeros Es decir Esta Era para él La calle Caballeros Conforme se baja De la plaza De la plaza Al portillo de la Virgen A esa puerta Era un portillo Era una puerta pequeña Dentro de la muralla Se cerraba Que nos parece Lo de la muralla Tan lejano Pero yo leía documentos De 1830 De la guerra De las carristas Y de bandos De los alcaldes Los fueron llegando Hace poco Y todo esto Se cerraba Hace 200 años O sea que no es tanto Y entonces dice Que eso El portillo De las Angustias Hasta la plaza Que llaman De los Parejas O sea que a la plaza La llamaban De los Parejas Y con muy buena razón Mejor que Condecedillo Porque lo del Condecedillo Insisto Es circunstancial Y lo voy a contar ahora Bueno vamos a ver En primer lugar Se funda el Mayorazgo Y se funda en 1601 Bueno posteriormente García de Pareja y Velarde Que es el hijo de estos Que fue caballero de Santiago Y fue Estuvo en Sicilia Entonces en su testamento Funda Misas seculares Que debían decirse En su capilla Su capilla Estaba En la iglesia de la Trinidad Y la describe en la capilla En la capilla había una losa Que era donde estaba La tumba del fundador Con unas Con unas anillas Enormes Para abrir la losa Y Dice Que además Además De las misas Que hablaban de 400 misas al año Es decir Que se decían Más de una misa al día Por ellos Además Un adote de matrimonio Para huérfanas pobres De la localidad Sin embargo Todos hemos asociado esto Al Condecedillo Que luego veréis Que bueno Parte tiene razón ¿Vale? Bueno Eh Lo del Condecedillo Surge ya En el ordenado De Carlos II En 1693 A finales del siglo XVII Se funda O se Se le concede El título De Visconde de Palazuelos Entonces El Visconde de Palazuelos Va a ir unido siempre Al apellido Yerro Desde entonces Desde Carlos II Entonces Todos los Hombres De la familia Serán Viscondes De Palazuelos Desde 1690 Y tantos Pero De pronto Pues Ocurre Que en el siglo XIX A mediados del siglo XIX El Visconde de Palazuelos Solo tiene una hija La madre muere En el parto Y queda solo una hija Y entonces Ella va a coger El título De Viscondesa De Palazuelos A ver De los de aquí Si saben Cerca de aquí Un paraje Que lo llaman La Viscondesa ¿Alguien lo sabe? No lo sabe nadie Me sorprende En Villarrubio Hay un sitio Que se le llama Que se le llama Que es la finca De la Viscondesa En el En el Terreno de Villarrubio Justo A ver Si nosotros Salimos por el desvío De Ucles Y miramos de frente Hacia donde está El chalet de Utiquio De toda la vida Seguimos en esa dirección Siguiendo el río Medija Y a un lado Concretamente En el margen Izquierdo Del río Medija Está la finca De la Viscondesa Esa Viscondesa Se llamaba María Ventura del Tierra Que es de la De la que Os estaba hablando yo Entonces ese título Le queda a una mujer María Que era la Viscondesa Como os he dicho antes Que era hija única Casualmente hasta muere Antes que su padre Por tanto Hay muchas propiedades Del padre Que no las puede heredar Se casa con el Conde de Sedillo Entonces A partir de ese momento Su hijo Jerónimo Que voy a decir el nombre Que es muy largo Lo pedía ya Albre de Toledo Y del Hierro ¿Veis como lleva La Piedra de Hierro? Que la Piedra de Hierro Es el de Los Viscondes De Palazuelos Pasa a ser Conde de Sedillo Visconde de Palazuelos Notario mayor Del Reino de Granada Que lo había sido Toda la familia A lo largo de la historia Fue caballero de Santiago Fue trece de la orden Maestro de ceremonia De las órdenes Irgent y hombre de cámara Del rey Alfonso Trece Ese Ese El hijo de la Viscondesa Era nuestro Conde de Sedillo Pero nuestro Conde de Sedillo Por aquí Yo creo que ni viene Porque Su madre muere Y se venden Las propiedades Las propiedades De la Viscondesa Se venden A finales Del siglo XIX Él había nacido Como Pelayo A mediados Del siglo XIX Y murió Diez años Antes que Pelayo Él nació en Roma Y murió No, perdón Había nació en Toledo Y murió en Roma Murió en 1934 Entonces es un hombre Que aquí no viene Él ya no tiene propiedades Aunque Pensar que Las propiedades De este mayorazgo Fueran extensísimas Aparte de esta casa Tenían un molino Dos batales En el río Berija Y un molino Que llamaban El Blanco Lo describen En varios sitios Lo que ellos llaman El Molino en Blanco Documentado y claro Es lo que hoy es El Molino de la Defensa Que era De los Del linaje De los Viscondes de Palazuelos Entonces decía Que este hombre Y no vino a un clés Pero sin embargo Él Es el responsable De la Fundación García de Pareja Que la Fundación García de Pareja Es la que pagaba Las dotes Y sabéis que Frente Dúcle Que hemos conocido Las ha cobrado Estas dotes Que recibían Las mujeres huérfanas Cuando se casaban Que concretamente Yo ahora me acuerdo De Juliana La mujer del Listero De Luis del Listero Que cobró Y tu abuela Emilia No, mi abuela Emilia No lo sé Pero mi abuela Julia Te lo digo con seguridad Porque es justo Le voy a contar la historia Vale Ah, pero tu abuela Julia A lo mejor A ver Es que tu abuela Julia Que, a ver A ver, a ver Pero mi abuela Es que era huérfana Sí, sí, sí Pero vamos a pensar Más cosas Esto Esto era de ellos Del Vizconde de Palafuelos Y casualmente luego Eso es de los Guerreros ¿Eh? Y esto de los García Iniesta O sea que Ahí a lo mejor Había una relación Personal Lo que fuera Y a la hora de vender Posiblemente Pues a lo mejor El hecho de que se vendiera Esa familia Y no adotera era eso Pero lo que quiero decir Es que Nosotros hemos conocido A gente que la ha cobrado Esa dote Y además A mí me decían Que la de las misas Que se pagaban Se siguieron pagando Hasta los años 60 A 1960 Me refiero Este hombre En 1916 En un periódico De avisos De estos que Publican edictos Y tal Él sabe que Él es el El que lleva el linaje De los De los Viscontes de Palafuelos Por tanto El linaje García Pareja Y él coge y publica Un este y dice Yo Publico esto Con el fin De que si alguien Se ve merecedor De ser El titular Del mayorazgo De los García Pareja Que lo diga O sea Es una manera De decir Bueno Yo no soy Pero si hay alguien Que me lo puede rebatir Que lo presente documentalmente Lo cual quiere decir Que él tiene interés De mantener Esa fundación Si no No lo hubiera hecho Pero Como os decía Es curioso Porque la edad Coincide Con este Con Pelayo Quiere decir Que estuvo con él Pelayo habla mucho De este escudo Y Pelayo estuvo con él Segurísimo Y además Hay aquí otra cuestión Y es que Él estaba emparentado También con el Marqués De los Ovia Entonces Todo eso Lleva a unas conexiones Muy curiosas Por un lado Que se le pusiera el nombre De Plaza del Conde Cedillo Claro Se le pone el Plaza del Conde Cedillo Aproximadamente también Cuando se le pone a Pelayo En torno a 1925 O sea que se le pone a los dos Lo cual quiere decir Que el interés especial Porque le pusieran el nombre Plaza del Conde Cedillo La expresó Pelayo Pero insisto La plaza debería llamarse Para ser más duplés De García Pareja Y luego Se da la circunstancia Que el Marqués de los Ovia Que era patente suyo Va a ser La persona Que va a tener Especial interés Desde Que entonces Llevaba El tema de cultura Al acabar la guerra En la posguerra Y va a ser Gracias a él Gracias a él Va a venir aquí Regiones devastadas Porque él era Caballero de Santiago Y él es el que va a tener Especial interés De que venga aquí O sea que Realmente Pues podemos decir Que hasta donde ha podido Porque ahora El que lleva el título Es el director del CEU Que se llama José Luis López Se le dio el título a María Sí Pero sin embargo Cuando se le ha escrito Y esas cosas Nunca ha respondido a nada Porque me consta Que ahora Con la historia Que os voy a contar después Porque Esto Pasa a ser Propiedad Sobre todo La parte de atrás Gracias a Inés Que me enseñó la documentación Y un señor Que se llama José San Nicolás Pero del José San Nicolás Lo voy a reservar Para el siguiente escudo Porque curiosamente Pues hace poco He descubierto también Una cosa curiosísima Que tiene que ver Con los de Los de Velázquez Que son los de La calle Isabel Primera de Castilla ¿Vale? Muy bien Voy a empezar por el de Los de los toros Pero luego vamos a contar Bueno vamos a ver El escudo de los torres Tiene cinco torres de oro Daos cuenta que nunca digo Que son castillos Porque es que En heráldica En heráldica La diferencia entre Torre y castillo Está muy clara Y estos son siempre torres Entonces son cinco torres de oro Cuatro pareadas Y una en el centro Sobre fondo rojo Aunque Juan tiene una versión En madera en su casa Que el fondo es verde O sea que tiene su casa En madera Que la cogió de aquí Precisamente Mucha gente se empeña En decir que como tiene Una cruz arriba Que esto es un convento No, esto nunca fue un convento Ni mucho menos Ni Dios que lo pensó Bueno, os cuento El origen de los torres Sabéis que está El que empieza Como si dijéramos El tronco de los torres Es Álvaro de Torres Castro Álvaro de Torres Castro Era hijo De García de Torres Que era alcalde de Cifuentes Y de su mujer Inés de Castro Y Inés de Castro Era Heredera De Santo Domingo de Guzmán Entonces Esta mujer Se viene aquí a Ocles Porque es Santo Domingo de Guzmán Tenían aquí propiedades Se viene aquí a Ocles Y entonces es cuando Se casa Bueno, Ocles exactamente no Viene a la zona de Guadalajara Y por ahí Que por eso Se casa con estos de Cifuentes Y son los que dan lugar Luego a la rama de los torres Que como os decía Empieza con Álvaro de Torres Ay, que he dicho antes El repriso Álvaro de Torres Castro Él fue el tronco De los torres de Ocles Y fue donce El de Juan II Esta familia Tuvo una capilla En la antigua iglesia Del monasterio En el convento medieval Esta iglesia Esta capilla Estaba dedicada A San Martín de Tours Entonces hay un momento En el que Desde Desde el El priorio Del monasterio Le dicen que tiene que hacerse cargo De la capilla Que la tiene que arreglar Empieza a haber muchas discordancias La cuestión es que al final La capilla se baja Y viene a parar El convento de los carmelitas Posiblemente No se arregla Porque claro Esa iglesia La iban a tirar Porque esa iglesia Estaba donde ahora es la entrada Del monasterio Entonces No tenía mucho sentido Arreglar esa capilla Cuando sabían Que iban a tener que tirar La iglesia ¿No? Esa también Es la explicación De por qué Tomás de Torres Moya Al Torres que más se reconoce Que fue caballero de Santiago Administrador del mayoralto De los Velázquez Él dona un cuadro A la iglesia de Santa María de Uclés Que es San Martín de Tours Partiendo la capa Porque Está en relación Con esa otra capilla Que os decía Que estaba dedicada A San Martín de Tours Ese cuadro Estuvo en la iglesia de Santa María Él lo dan A finales del siglo XVIII A la iglesia Y posteriormente Cuando la iglesia Se manda derruir En 1905 Sube al Al monasterio Y ha permanecido En el monasterio Hasta que No sé qué año Pues un día Nos la bajamos Esa historia Pues no la quiero contar aquí Porque queda muy feo Porque parece Que éramos ladrones Ya que bajamos el cuadro Pero bueno Estábamos unos cuatro Nos bajamos el cuadro Se bajó el cuadro a la iglesia Se restauró Y los gastos de la restauración Corrió con ellos La asociación cultural Entonces ese cuadro Estaba en la iglesia Bueno Pero que la historia Es para contarla En otra ocasión Pero si la cuento yo ahora Es a decir Que actuamos como Mulgares delincuentes Pero nos lo bajamos ¿Eh? Hombre Con la turmidad Ya le gocía Sacamos el cuadro Aquella noche Que era en torno Al mes de marzo Y ahora mismo No sé de qué año Bueno A ver Vamos a hablar de este Que posiblemente Sea El más desconocido Y el que más Nos va a sorprender Yo estuve Pues Pues en otoño Del año pasado ¿Fue? Bueno Estuve en el Museo En el Archivo Provincial de Cuenca Con la directora Del archivo Con la Almudena Y Almudena Habló de estas familias Y yo me quedé sorprendidísima Con toda la historia Que me estaba contando De estas macas familias Y además Tienen Preparado un libro O sea Donde nos va a sorprender La historia de esta familia Y Con posterioridad Pues hace muy poquitos días Sonia Me mandó Una separata Que ha hecho Acerca del convento De las Carmelitas Y bueno Ya Me volvía a sorprender Porque Volvió a salir La misma historia Por cierto Sonia El día 12 de agosto Presenta un libro Que es un tesis doctoral Sobre el monasterio de un pres Por si alguno Luego quiere ir Quiere ir El día de la presentación ¿Vale? Bueno Dice El escudo de armas Que existió Sobre la puerta De la casa solar Hasta finales del siglo pasado Dice Pelayo Lleva un león rampante Por el heranje de León Cinco calderas De una flor de lis Por Cárdenas y Velázquez Bueno Estos crean Su mayorazgo El 28 de marzo De 1526 Pedro de León Junto con su hijo Amaro de Velázquez Pues deciden Deciden dejar a su nieto Que se llamaba Que se llamaba Pedro Pelázquez de León Porque luego se ponen Los apellidos Te vuelven locos Porque a veces Se ponen delante Y atrás Pero al final Son todos del mismo linaje Y casi todos Se llaman lo mismo Entonces lo primero Que hicieron Fue crear ese mayorazgo Y establecieron además Una capilla En la iglesia De San Andrés Bajo la vocación De Nuestra Señora De la Piedad Una aproximación también A lo que es Nuestra Virgen De las Angustias Seguramente Porque seguramente Que tiene que ver Con Tomás Bueno Entonces En ese momento Habla de las propiedades Habla de esta casa Habla de un mesón Habla De un paraje Claro yo cuando lo vi Digo mira El pozo el cercado ¿Verdad? Todos los pozos el cercado Bueno pues Habla Dice Dice Cercado de Valde Paredes En el paraje De los Morrones Entonces ellos tenían Un sitio Cercado Es decir Lo tenían con una tapia Y nosotros de ahí Nos ha quedado Que se llama Pozo el cercado Pero en realidad Era el cercado De él Y que además Es ese Porque efectivamente Está En Valde Paredes El camino que va Hacia Paredes Y en el paraje Que se habla De los Morrones Sabéis que además El coto de caza Se habla de los Morrones O sea que Y bueno pues Luego habla de más propiedades En Pozo Rubio En Torrubia Bueno En varias propiedades Bueno pues esta gente En 1592 Deciden fundar un convento Entonces Lo que hacen Son dos hermanos Uno es Amaro Que era Clérigo Y el otro El capitán Antonio Velázquez Que ya estaba En Nueva España Estaba en México Y que es el que se casa Con Isabel de Cárdenas Por eso de Velázquez y Cárdenas Entonces El otro desde allí Y él aquí Lo que hace Es que Su hacienda Renuncia a su hacienda Y se mete en el convento Quieren crear un convento Un convento de Carmelitas Con todo lo que se supone Y hay problemas Porque aquí ya había dos conventos Y decían que dónde iban Con otro convento más Pero bueno Y poniéndole pesos y tal Y entonces Pues resulta que Fundan el convento Y de momento Hasta que dan todos los permisos El convento va a estar aquí Porque su hermano Está en Nueva España Ellos desde que llegaron A Nueva España Parece ser Que esa información Yo no la tengo Que es la provincia de Almudena Que él pues fue conquistador Posiblemente a la altura De Hernán Cortés Bueno no vamos a hablar De Hernán Cortés Como sale en los crímenes Pero bueno Pero a partir de eso Luego él Se dedica al tema De las minas Y a partir de ese momento Toda esa familia Se va a dedicar a explotar minas En México Entonces Van haciendo Van haciendo Los El convento Que Curiosamente Van mandando dinero Desde Desde Nueva España Pero no solamente ellos Es que además Familiares Y amigos suyos También colaboran En la construcción De ese convento Y en poner dinero Para las capillas Y en pagar misas O sea que fijaos Lo que supone Desde allí Seguir mandando dinero Durante ese tiempo Estamos hablando De 1500 y pico Hasta 1600 Quien va a llevar Casi todo Va a ser Un primo suyo Que se llamaba Viana de apellido Más donde está Delante No sé en qué momento Va a ser ya el administrador De la familia En el siglo XVIII Tomás de Torres Moya Pero fijaos Van pasando De unos a otros Todos los apellidos Y de pronto En el siglo XVIII En 1786 No En 1786 Se muere Nace en 1728 Tenemos A Joaquín Velázquez de León Que es una eminencia En México Que era Matemático Astronomo Naturalista Mineralogista Minero Primer director Del Real Tribunal De Minería De Nueva España Y regidor Por Petua Duplas En el siglo XVIII Y que ahora mismo En México En la capital En México Tiene una calle Con su nombre Este otro Bueno Pues es una historia Un poco fascinante ¿No? Porque daos cuenta Todo lo que Toda la historia Pero lo más sorprendente De esto Es que el otro día Yo me fui A la presentación Del libro del bandolero Y entonces me enteré De una cosa muy curiosa Vamos a ver Yo antes os he dicho Que las propiedades Las propiedades De la biscondesa No del condecedillo Porque él ya no las heredó Porque su madre vendió A finales de Chile Ella se muere En 1890 y tantos Y inmediatamente vende ¿Quién compra las propiedades? Las compra José San Nicolás Pedres San Nicolás Pedres San Nicolás Es el hijo Uno de los matanones Más famosos Que hemos tenido aquí En el siglo XIX Este hombre Operaba Como Hugo Jiménez Operaba En un territorio Que iba Desde la marcha Pasando por aquí Hasta Tarancón Todo esto era suyo Y es muy conocido Por el asalto A la carroza de la reina Que también es un poco mítico Porque también ahí Se debatió Si realmente Pues asaltó O no asaltó A la reina María Cristina La cosa es que Parece ser que Hay varias versiones Si realmente iba la reina Otros dicen que no Que era Como la reina Cada vez que tenía Muñozes Porque sabéis que María Cristina Se casó con Francisco Muñoz Que era taraconero Se casaron a escondidas Tenían hijos a escondidas Y cada vez que tenían los hijos Los traían a Taracón Los casó a escondidas Marcos Aniano En la cura de Taracón Y dicen Que cuando iban a asaltar A asaltar la carroza Marcos Aniano Lo vio y lo conoció Al bandolero Y dijo ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Bueno la cosa es que Se presentó a la reina Se hicieron amigos de la reina Y el bandolero Pasó a ser Pasó a ser El administrador O más que el administrador Bueno El capataz De las fincas de la reina Tenía una finca La reina A la marcha Y llevaba las fincas de la reina Tenía otra En Villa Paz Que todos la conocéis Y también Por eso estaba en todo este territorio Casi todo su tiempo Vivió en Villarrubio Y a sus hijas Las colocó muy bien Muy bien Porque se las llevó La reina a París Y uno de los mantos Que tiene la virgen De Villa Pues lo trajo ella De París Para Pero fijaos A dónde llegó El batolero Que el otro día Pues cuando estábamos ahí En la presentación Era muy curioso Porque decía Bueno Allá había familiares Que eran De Villarrubio De Tornubia De Almendros Y de Tarancón Y decía Bueno Que casi que esta familia Pues que casi que no se ha atrevido a decir Que eran familias del bandolero Pues resulta que el bandolero Se hizo súper famosísimo Bueno Pues me voy a la historia del hijo Pues nada Su hijo Pepe San Nicolás Resulta que Se va a Cuba Muchos decían Que fue porque Tuvo un altercado Y mató a alguien Se tuvo que ir El que escribió el libro Dice Argumenta Que posiblemente fue Porque le tocó El servicio militar allí Y se tuvo que ir a Cuba Entonces se fue a Cuba Pero volvió rico Porque en Cuba Lo que se dedicó Fue a llevarle los negocios Al Francisco Muñoz Al marido de la reina Negocios de todo tipo que tenía Entre otros en ese momento Hasta tráfico de esclavos Porque estamos hablando Del siglo XIX Que yo esto No estoy menospreciando A los taraconeros Lo tienen como un ilustre Pero bueno Su ilustre tiene Sus más y sus menos Entonces se hizo rico Vino rico Y ese Le compra Al Vizcón de Santa Cruz Y nosotros En Uclés Tiene un documento Inés Bueno O Paco En su casa Donde Habla de una permuta Que el tal San Nicolás Ella cuando nos enseñó Hace una permuta De un corral Que posiblemente sea Ese que sale aquí A parar ¿Verdad? De un corral Por una tierra A pie del río No me dijan El término de Piñarrupio Entonces Está claro Que se queda Con los bienes De la Vizcondesa Y después Pues los va vendiendo Evidentemente Pero Antes os he preguntado Si alguien había oído Hablar de la Vizcondesa Yo sí Porque hemos ido A ver Sicuendes Donde La batalla de Uclés Y está Al otro lado del río Al otro lado Está Sicuendes Al otro lado Lo de la Vizcondesa Pero es que A lo mejor Habéis oído hablar De Casa Pepe No habéis oído hablar En Villarrupio De Casa Pepe Pues resulta Que la Vizcondesa Pasó a llamarse Casa Pepe Porque Al ser propiedad Luego de Pepe San Nicolás Ahora Como se llama Es Casa Pepe Entonces Todas las preguntas En Villarrupio Y Casa Pepe Era la antigua Fija de la Vizcondesa Bueno ¿A dónde voy? ¿Por qué me enrolla tanto? ¿Y por qué no saca A que a renunciar? Pues cuando se va a Cuba A alucinar A alucinar ¿Con quién se casa? Con una Velázquez de López Entonces Él en Cuba Se casa Con una De estos De la familia de estos Luego se casa Con una colombiana Que es la que se trae para acá Pero la primera mujer Que tiene en Cuba Era de estos Eso me pareció Sorprendente Sorprendente Porque imaginaos Lo grande que es el mundo Y que No es de las familias Directas de aquí Sino que sería De la familia De Tarunia Pero se casó Con una de Velázquez de León Así que es curiosidad El mismo escudo Es la misma familia No podemos decir Cuál fue antes O cuál después Si los de la familia Lo saben Yo no sé Cuál pudo ser La casa Primigenia Si esta o la otra Pero lo que está claro Es que Debía ser la manzana entera ¿Eh? La primera casa es esta Segura Sí Pero de aquella Entre Entre donde estaba El hospital de reducción De continuos Estaba ahí Vale Pero bueno No se lo vamos a hablar Porque se lo va a acabar No Pero que yo creo Que está en la primera Yo pienso Yo Que no ha visto nadie Pero que está ahí Y que Pedro O sea Y que Pedro Pero yo no lo describe Dentro de la ermita Hay una casa Que era la casa donde Dentro de la ermita Hay una casa Que era la casa La casa donde estaban Las acristías De la que escuad Solo quedan las paredes Y en una pared Hay un escudo Que no es de ahí Porque se nota perfectamente Que es la clave de un arco Y sin embargo Está Inmitado un muro Es decir Alguien se lo había encontrado Lo colocó ahí Y está ahí Que es un escudo Que tiene Cinco llagas Las escudes De las cinco llagas Se ponen normalmente En los hospitales de sangre Entonces Posiblemente Serán del hospital ¿Dónde estaba el hospital? Hay muchas versiones Que el hospital De reducción de cautivos Estaba ahí De hecho ahí En teoría Si no la han quitado Ahí había un techo Impresionante En esa casa de madera Con inscripciones Juan me lo pasó Una vez las fotos Y estaba al lado Sí En esa ventana En la ventana de la esquina ¿Pero en qué casa? En la de La de la esquina Ahora mismo ¿Están viendo? ¿La de la M? No, no En esta esquina de frente En la esquina de esta ¿La panadería? ¿Tú eres una esquina? Sí ¿La panadería? Sí Juan Torres Juan Torres me enseñó a mí las fotos Que las hizo dentro Tiene un techo de madera Y en la esquina hay una chimenea Con un escudo y tal Entonces yo me estoy refiriendo Al escudo que está allí Que posiblemente se ha trasladado Desde otro lado Yo no digo que estuviera aquí Pero posiblemente Porque las posibilidades Que ahí estuviera En el hospital de reacción De contigo Porque Vamos a ver Cuando hablan de la calle También de estos linajes Hablan de la calle De cal de fuera Se están refiriendo A la calle de afuera Que es la calle de atrás Lo que llamamos Que es el carril Y aquí había otro portillo Aquí había una puerta cerrada Que era el de bandosería Y luego esta esquina Esta esquina Era un basurero enorme Que en el siglo XIX Se alinea Y bueno En este caso El alcalde se lo queda él Y decide quedárselo él Y entonces Aquí Aquí en esta esquina Era el basurero De las casas de enfrente Así era ¿Vale? Y estábamos Estoy hablando Del siglo XIX De hace 150 años Como máximo Entonces hay que pensar Que la disposición En la fisonomía de las calles Pues Algunas sí era parecida Pero otras no Porque ya os digo Que aquí no había nada Hasta llegar a la avenida Esto era un vuelo ¿Vale? Una plaza Sí ¡Gracias! 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 Hay cosas Que te van llegando De casualidad Y aquí también Pues De casualidad En el seminario De música y divulgación Que tuvimos En el monasterio En el mes de noviembre Conocí a una persona Rafael Maldonado Que Le contó Algo curioso Algo curioso Que os voy a contar ahora Vale Os cuento la historia A ver Os cuento Esta casa La conocemos todos Como la casa De don Santos Santos González de Salcedo Pero Yo siempre he explicado Que era de Loresa ¿No? La casa de Loresa Loresa Son una familia Que vive en esta casa Y compra Una de las capillas De la nueva iglesia Que se estaba haciendo Cuando tiran La iglesia de San Andrés Y empezaron a construir La iglesia de Santa María Frente a su casa Compran una capilla En el año 1593 Y bueno pues Poco después O sea decía 1593 1602 Poco después El hermano de este Que compra la capilla Tomás de Tomás Reza Se presenta al ayuntamiento Y acredita con documentos Que quiere reclamar Las excepciones Y libertades Concedidas A los hijos Dargo Descendientes De Velico Aurioles Él estaba Alegando un privilegio Del año 1001 No os lo perdáis Del año 1001 Bueno pues os cuento La historia Que es la que me contó Este Claro cuando Cuando vinimos Al congreso este Empezamos a hablar Y tal Y me dice De Eucler Los aurioles El privilegio De los aurioles Y digo Madre mía Increíble Bueno pues resulta La historia es la siguiente Estamos hablando Del año 1000 Estamos hablando De Asturias Y en Asturias En un pueblo de Asturias Pues Un vasallo De un noble Posiblemente más Que el vasallo Era esclavo Estamos hablando Del año 1000 Imaginaos Pues descubre Que uno de los que Está al servicio Del rey Alfonso V Pues es un traidor Y entonces lo mata Mata al traidor Y lo meten en la cárcel Pero él alega Y demuestra Que lo que ha hecho Ha sido defender A su rey Porque estaban En contra del rey Este señor Era un peligro Iba en contra del rey Además era moro O sea Imaginaos Porque en aquel tiempo Tampoco podía saber Quién era Y quién no era Bueno pues Él Alegando que ha hecho Un servicio al rey Pues tiene derecho Es un privilegio Y exige el privilegio El privilegio No se lo va a dar No se lo va a dar Alfonso V Se lo dará El rey velico Y entonces ese privilegio Siste en que Él no No paga impuestos Solamente tiene que pagar El diezmo de la iglesia Y no paga impuestos Pero hay una peculiaridad mayor Y es que Ese privilegio Se transmite Por herencia Que normalmente Os he explicado al principio Era el mayorado Y eran solo los hombres El que tenía el mayorado Era solo los hombres Las mujeres no tenían derecho Pero sin embargo Estos sí que son las mujeres Los que Si no hay hombres La primera Una mujer Hereda ¿Qué ocurre? Que se da la circunstancia De que allí No solamente se da ese privilegio Con Que este de los oriones Sino que se da otro De los De una tal Antonia García Bueno La cuestión Es que Se da la circunstancia De que muchos Se van a vivir allí A casarse con las mujeres De ese pueblo Porque saben que no tienen que pagar Que no tienen que pagar impuestos Entonces Se da toda una serie De casamientos Solamente buscando No pagar impuestos Eso llega un momento Estamos hablando De 1605 Cuando este hombre En 1602 Viene a reclamar Al ayuntamiento Sus derechos Para no pagar impuestos Y claro Y claro ya En esa época En el siglo XVII A la monarquía Se le hincha ya El tema este De los privilegios Y los hijos Da algo y tal Y hay un momento Que dicen Pero vamos a ver Si nosotros tenemos aquí Un agujero De todos estos Que no pagan Entonces Emitieron una pragmática En el año 1672 Por la cual Se acabaron las exenciones Y dijeron Que se habían acabado Las exenciones Porque esto no podía Seguir así Y entonces Quitaron todas las exenciones Para que esta gente Que por el morro Desde el año 1000 Que había hecho un favor El rey Tenía derechos a Se los quitaron Entonces Luego aparece aquí La familia González de Salcedo Esta familia González de Salcedo Estaban vinculados A la orden de Santiago Su abuelo De este hombre De Santos González de Salcedo Lo comentaba con Juan Con Juan Torres Que me decía Juan Es que no nació Nuclés Digo Santos González de Salcedo En todos lados pone Que nació Nuclés Y su abuelo Nació en Pozo Rubio En Torrelengua No en Pozo Rubio En Torrelengua Pone claramente Como sabéis Torrelengua era una propiedad Era una propiedad De la orden de Santiago Y ellos estaban ahí Como administradores Ellos se casan aquí Con los resa Y el matrimonio De una resa Con González de Salcedo Son los padres De Santos González de Salcedo El famoso Alcalde de Nuclés Don Santos González Sabéis que la historia De este hombre También es muy curiosa Porque este también Se va a Nueva España Él se va a Nueva España Él estudia Estudia en Cádiz Luego se va a Nueva España En Nueva España Contribuye Está en distintos lugares Se casa con una mexicana allí Vamos Mexicana no sería una noble Pero En México Entonces Finalmente Se tiene que venir Porque en una rebelión Tiene que huir Y viene con toda su fortuna Y cuando viene Lo atacan los corsarios El barco Estamos hablando De 1820 Y se queda Sin nada de bienes Se lo llevan de juez Arcos de la frontera Y luego vino Nuclés Y estando aquí en Nuclés Pues aparte de ser alcalde También También estuvo Como administrador De los bienes De la orden de Santiago Entonces Es una historia también Muy curiosa La de este hombre Porque Yo he encontrado Muchísimos bandos Y solamente De leer los bandos De aquella época Se puede hacer otras rondas Si alguien me ayuda Nos leemos entre medias Y hablamos de los bandos Y él tiene Un bando curiosísimo Que es sobre las buenas formas Y los modos De comportarse Y esas cosas Que está muy curioso Y de las palabras Que no hay que decir Cuando describen esta casa Hablan De que al otro lado De esta casa Está la casa De los Ramírez de Arellano Todo el mundo Cuando dejamos del monasterio Vemos ese escudo Que está destrozado No sabemos de quién es Pelayo Sí que Deja registrado El de los Ramírez de Arellano Pero sin embargo En ese escudo No se ve nada Entonces Lo que sí que sabemos Por todos estos temas De los mayorazgos De esta gente Es que efectivamente Lo de allí Era de la parte de arriba De esta casa Que es la parte De la calle Sillería Que tiene el escudo En la puerta Era de los Ramírez de Arellano Los Ramírez de Arellano Sobre todo Aquí hubo una rama De esa familia Y otra en Villascusa de Aro Que Villascusa de Aro Fue un lugar Donde había muchísimos Obispos Y gente muy destacada Dentro de la iglesia Y todos eran Ramírez de Arellano ¿Vale? Yo con esto ya he acabado Si alguien quiere decir algo Le he hecho que Le paso un micrófono El micrófono Se lo paso Oye Vale